Vamos a continuar con esta parte de los trayectos que tiene algo muy interesante porque no nada más es enmascarar una parte o crear una línea por ejemplo para un trayecto, podemos exportar los trayectos, podemos importar trayectos también, por ejemplo si en Illustrator tenemos algún trayecto lo podemos traer a After Effects y utilizarlo como trayecto. Ya vimos por ejemplo aquí que la luna es un trayecto y un objeto sigue ese trayecto, vamos a complicar esto un poco más porque no únicamente puede servir una línea como trayecto y ya que un objeto la siga, en realidad la posición de este objeto, en este caso la luna, va teniendo una posición, vamos a apretar aquí P de posición y conforme vayamos avanzando vamos a ver cómo estos números van cambiando, es decir, tiene una posición de acuerdo a un trayecto, entonces nosotros vamos a poder utilizar los trayectos para obtener estos datos de posición y poderlos utilizar en algunos otros efectos, bueno pero primero vamos a ver cómo podemos traer lo que son los trayectos, cómo podemos importarlos o inclusive exportarlos, funciona igual con las máscaros, funciona igual con las máscaras pero ahorita vamos a verlo con trayectos, por ejemplo vamos a crear una nueva composición para que quede bien bien claro por ejemplo de 600 de ancho por 400 de alto y esto es importante porque a la hora de por ejemplo crear un trayecto en Illustrator o por ejemplo que tengamos un objeto de Illustrator que queramos utilizar como trayecto, bueno las composiciones en este caso el archivo de trabajo de Illustrator y el de After Effects tiene que ser del mismo tamaño para que ese trayecto vaya en proporción, si por ejemplo tengo una composición chica y un archivo de trabajo de Illustrator grande y hago un trayecto, bueno se va a importar de acuerdo al tamaño de este archivo de trabajo de Illustrator y se va a importar muy grande en una composición pequeña, por eso tienen que ser del mismo tamaño por ejemplo aquí 600 por 400 la duración vamos a dejarlo en 10 segundos ok tenemos aquí la comp 3 de 600 por 400 aquí en Illustrator debería ser igual vamos a crear un nuevo archivo de trabajo que sea también de 600 por 400 por 400 entonces lo que haga yo aquí dentro de este espacio de Illustrator si yo lo copio y lo pego en After Effects va a ser exactamente del mismo tamaño de esa composición entonces 600 por 400 al igual que la composición en After Effects le damos aquí ok tenemos una hoja un espacio de trabajo en After Effects tenemos una composición exactamente del mismo tamaño y por ejemplo aquí con esta herramienta de pluma vamos a crear un trayecto se maneja pues exactamente igual que en After Effects puede inclusive cruzar tenemos aquí este objeto y vamos a copiar con Control C o editar copiar regresamos aquí a After Effects y podemos hacer dos cosas si yo pego directamente ese trayecto se va a pegar en una máscara ahora para que podamos pegar eso necesitamos un objeto donde pegarlo entonces vamos a crear un nuevo sólido entonces vamos a crear un nuevo sólido llamado por ejemplo trayectos tamaño de la composición 600 por 400 color negro en realidad pues no importa porque vamos a usar el trayecto ok si yo aquí doy pegar con Control V o voy aquí a editar pegar vemos que es lo que pasa tenemos aquí una máscara tenemos aquí una máscara se creó automáticamente una máscara ahora esta máscara se seleccionó únicamente este cachito de aquí vamos a regresar aquí Illustrator exactamente que se seleccionó pues es raro seleccionamos todos los nodos vamos a copiarlo Control C o editar copiar aquí vamos a quitar esta máscara y sobre el elemento trayectos Control V ahora sí ya se pegó todo completo es algo pues importante que seleccionar todo en Illustrator de hecho yo no uso Illustrator yo uso Corel Draw para manejo de vectores creo que es más práctico menos estricto pero bueno Illustrator también es muy bueno solo vemos que hay que seleccionar los nodos copiamos y aquí pegamos vemos que se pegó una máscara como no es un objeto cerrado no en máscara nada es un simple trayecto ok vamos a quitar esta máscara de aquí ¿qué pasa si por ejemplo queremos pegar ese trayecto como una posición de un objeto? ya vimos como aquí la luna sigue una posición es decir aquí en la posición tenemos datos XY bueno el trayecto también tiene una posición XY en todo lo que sería su trayecto entonces por ejemplo si yo creo un objeto pequeñito por ejemplo vamos a crear una composición de por ejemplo 50 por 50 pixeles una composición muy pequeñita aquí vamos a traer o vamos a crear un sólido por ejemplo verde 50 por 50 ok aquí a este objeto vamos a pegarle esa posición o ese trayecto vamos aquí a la comp 3 ok tenemos nuestro sólido negro llamado trayectos y tenemos aquí la comp 4 que es este sólido pequeñito entonces lo que vamos a hacer ahora es traer esta comp 4 que es esta de aquí vamos a traerla como un elemento de esta comp 3 vamos a pasarlo aquí arriba ahora aquí tenemos este cuadrito verde ok lo hacemos y ahora por ejemplo vamos aquí a esta comp 4 que sería este cuadrito verde vamos a apretar P de posición aquí al inicio yo aprieto aquí el relojito de animación selecciono la palabra posición y aprieto control V o edición pegar si se fijan como estoy pegando los valores en un valor de posición lo que tenemos ahora es los datos de posición de acuerdo a ese trayecto si nosotros pegamos sobre el elemento es decir no aquí en posición sino aquí en trayecto pegamos vemos que se crea una máscara de hecho tenemos aquí la máscara aquí no tenemos una máscara si se fijan no hay máscara aquí sí entonces depende como peguemos este trayecto es como After Effects lo va a utilizar por ejemplo si lo pego aquí en el valor de escala apretamos control V nos dice que pues no puede pasar los datos porque en realidad la escala o por ejemplo la rotación o por ejemplo la transparencia o la opacidad son otra clase de datos entonces podemos pegar los datos donde corresponden esos datos vamos a quitar esa máscara y ahora lo que tenemos es que este pequeño cuadro en su punto de anclaje va a seguir este trayecto podemos tener también una máscara que funcione como trayecto sí sí podemos pero por ejemplo necesitamos primero crear la máscara luego copiarla y pegarla como trayecto entonces vamos a quitar todos estos vamos a resetear de hecho todas las transformaciones este cuadrito queda aquí en medio aquí en trayectos por ejemplo yo podría usar en lugar de traer un trayecto de de illustrator que como les digo podemos crear algún elemento en illustrator algún logotipo copiar el vector o la línea y pegarla en after effects o directamente aquí en after effects podemos hacerlo por ejemplo usar una máscara de tipo estrella estamos aquí en trayectos creo este trayecto vemos como se crea una máscara entonces tenemos el sólido enmascarado detrás no hay nada queda pues transparente ok luego esta máscara pues es un trayecto cerrado entonces cerramos aquí transformaciones abrimos máscara y seleccionando maskpath que sería como el trayecto de la máscara vamos a copiar vamos a darle aquí editar copiar estamos copiando el trayecto vamos a quitar esta máscara luego aquí nuevamente aprieto p de posición selecciono posición voy al inicio relojito de animación y pegamos vamos a darle aquí editar pegar que es lo que pasa bueno que ahora estamos pegando ese trayecto entonces es importante entender como pues un trayecto es una máscara abierta una máscara es un trayecto cerrado pero ambos pueden ser utilizados para que un objeto siga esa posición de ese trayecto es pues realmente sencillo funciona de illustrator hacia after effects por ejemplo aquí vamos a quitar esto tenemos aquí algunos trazados ya predeterminados por ejemplo este de espiral seleccionamos todo copiamos vamos acá posición quitamos lo que sería el relojito de animación entonces quitamos todos los keyframes vamos a resetearlo para que quede aquí al centro ya copiamos de illustrator este elemento regresamos a after effects nuevamente vamos aquí a posición relojito de animación pegar y tenemos que este pequeño cuadro verde sigue esta espiral ahora aquí vemos como se crean unos keyframes amarillos un poco raros tenemos triangulitos y tenemos unas como circulitos aquí en medio bueno estos circulitos se llaman robbing keyframes que serían unos keyframes que se van moviendo de acuerdo al inicio o al fin si movemos aquí este keyframe vemos como estos puntitos de en medio también se van reajustando y vemos como el movimiento sigue solamente que ahora es un poco más fino de hecho se ve aquí en los puntitos como van más cerrados aquí van más abiertos pero básicamente ese es el manejo de lo que serían los trayectos que podemos utilizar para por ejemplo datos de posición ahorita en el siguiente video que ya sería el último vamos a ver un ejemplo práctico de cómo podemos pegar esta clase de datos sobre lo que serían efectos y vamos a ver cómo crear trazados personalizados de acuerdo a alguna imagen que tengamos para que no tengamos que ir trazando nosotros con herramienta pluma en algún trayecto vamos a poder grabar el movimiento en tiempo real y después esos datos vamos a poderlos utilizar para pegar esos datos de posición en un efecto es algo bastante interesante vamos a verlo enseguida